Baila en el chamaco Luces del mar Aquella vez Debí besarte más mi amor Te juro que Siempre te esperaré Me olvidaré La luz de tu mirada amor Recuerda que Yo siempre te amaré Y cuando me tocas la piel Me desvanezco entre tus labios mi amor No miento cuando digo que Que yo por ti daré la vida mi amor Porque yo Quiero cambiar el rumbo de los dos Por favor Dime que me amas Como te amo Yo Baila en el chamaco Baila en el chamaco Baila en el chamaco Baila en el chamaco La luz de tu mirada amor Baila en el chamaco Recuerda que Baila en el chamaco Yo siempre te amaré Y cuando me tocas la piel Me desvanezco entre tus labios mi amor No miento cuando digo que Que yo por ti daré la vida mi amor Porque yo Porque yo Quiero cambiar el rumbo de los dos Por favor Dime que me amas Como te amo yo Yo Gracias por ver el video.